¡Aquí comenzamos! El cuadrilátero, el enfrentamiento de la música, los artistas. Usted sabe que aquí siempre nos enfrentamos, vea, puros golpes, pero de música. Y vamos a tener un programa espectacular. También tenemos artistas, invitados, estrellas, ya los vamos a presentar. Hola, Jason Grisales, como siempre, está dirigiendo Rumba TV. Henry Candona está en la producción. Juan es coordinador de piso. Y aquí en este escenario ya vamos a saludar a los artistas, vea, que están bien bonitos, bien hermosos. Y allá en la esquina, como siempre, mi contrincante, Linda. Y yo soy Rolando. ¿Qué más, Linda? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, Rolando. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti y todos nuestros televidentes que se conectan aquí en nuestro programa El Cuadrilátero. Hoy con un programa súper especial nominados Grammy Latino 2023 que se van a celebrar ya casicito el 16 de noviembre en Sevilla, España. Y como lo dijo Rolando, con dos invitados estrellas súper especiales que ya, 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 enseguida los vamos a saludar. Calle y El Baby que vienen de lanzamiento con su canción que se llama Me Pide Reggaetón. Pero enseguida los saludamos y, por supuesto, ya saben la súper recomendación, la marca de ropa Mente y Rosa. Ellos están ubicados en la ciudad de Cali, pero hacen envíos contra entrega en la ciudad de Bogotá y envíos nacionales e internacionales. Miren mi office, mi pinta tan espectacular del día de hoy. Ya saben que allá pueden encontrar pintas office para toda ocasión. Bueno, mejor dicho, aquí está apareciendo su línea de WhatsApp, su Instagram, para que vayan y hagan sus pedidos para esta temporada. Y ahora sí, chicos, bienvenidos. Qué bueno saludarlos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos por aquí. Bueno, ellos son los artistas. Él es Calle, véalo, Calle. Se escribe K-L-L-E. K-L-L-E. Calle. Y El Baby que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos están brindando. Y venimos duro con esta nueva canción que se llama Me Pide Reggaetón junto al Baby. Claro, venimos a comer en el mundo con ese tema. Y esperemos que todo salga bien y eso es para que se lo disfruten. Bueno, bueno, y cuéntenos un poquito de cómo fue esa iniciación musical a ver Calle y El Baby. De una. El proyecto lo comenzamos hace más de seis años. Ya estamos metiendo a la música duro, haciendo reggaetón y trap. Más que todo el enfoque es el reggaetón. Venimos duro con el apoyo del Baby. Claro, no, sí. Y ya tenemos los proyectos pues adelantaditos y duros. Claro. Bueno, muy bien. En pantalla va a aparecer el número del WhatsApp de ellos para que desde ya lo empiecen a saludar. Dígale Calle, ven y quiero tener tu video. Ellos mismos le van a mandar un saludo y el video. Listo. Vamos a seguir hablando más adelante con ustedes de muchas cosas y vamos a comenzar el primer round. Y nos vamos a ir con... Ay, ay, ay. Esquina. Y en la esquina con quién. En esta categoría es Mejor Canción del Año. Y yo me voy a ir con Eslabón Armado, Peso Pluma y la canción se llama Ella Baila Sola. Y es muy dura esta sección o este round. Mejor Canción del Año, imagínense. Yo me voy con Karol G y Shakira. ¿Para qué más? T-U-G. ¿Listo? ¿Cómo suena la campana en un cuadrilátero? ¿La he escuchado? ¿Cómo suena? ¡Tin, tirin, tirin, tirin! ¡Tin, tirin, tirin! ¡Primer round! El linda tienda encuentra todos los suplementos deportivos en un solo lugar. Soy tu fuente confiable para todas las marcas de suplementos. Ofrezco asesoría personalizada en suplementación para alcanzar tus metas. Encuentra en mi tienda proteínas, aminoácidos, creatinas, pre-entrenos, colágenos, multivitamínicos, quemadores de grasa y mucho más. Mi objetivo es maximizar tu rendimiento y tu bienestar. Seas un atleta profesional o un entusiasta del fitness. Recibe atención personalizada. Confía en mi experiencia para alcanzar tus metas deportivas. Escríbeme y potencia tu rendimiento hoy mismo. Chicos, ya sabes, si usted quiere bajar de peso, eliminar grasa y estar lindo, regio, apoteósico para esta temporada que ya se viene de vacaciones, escríbame ya a esta línea telefónica de WhatsApp y le doy toda la asesoría en suplementos deportivos. Listo, vamos a recibir los votos y ya vamos ahí nuevamente con Calle y el Baby. Van a votar entonces por esa esquina. Ella baila sola. Y aquí Tecugé, nominado Grammy Latino 2023 que ya viene. Listo, en pantalla aparece el número de WhatsApp, por favor. Su nombre, la ciudad y por quién vota. Listo, nos fuimos. Dice aquí lo siguiente, a ver, dice, saludos amigo Rolando de Rumba TV, me llamo Julio César y soy del Callao, Perú. Pero le faltó el voto, muchachón, vote, vote. Vote por Tecugé o ella baila sola. Listo, faltó el voto aquí. Otro, otro. Aquí dice, hola, hola, solo nos saludan. Por aquí hay otro. Dice, Shakira y Karol G. Sí, qué monotonía colocaron aquí. Uno para Rolando, cero para Linda. Listo, otro. Dice, hola, voto por Tecugé. Dos para Rolando, cero para Linda. Vamos bien. Dice, hola, saludos para Yoscar Leiva, por favor, voto por Peso Pluma, de Ella baila sola. Dos para Rolando, uno para Linda. Dice aquí, voto por Peso Pluma. Se empató esto, dos a dos. Ah, empatados, bueno, el próximo voto va a desempatar, el próximo voto desempata este round por Ella baila sola o Tecugé. Entonces, vamos a ver, aquí está, vea, lo abro, usted mismo haga el forlé a mí aquí, si alcanza a leer o necesita camas. Hola, voto por el talk desde Barranca, saludo para Ner. Pero voto por Tecugé. Por Tecugé, sí. Eso, Tecugé. Tres para Rolando, uno, dos para Linda, así que Rolando es el ganador de este primer round. ¿Se vio? Vamos duro, vamos duro. Le tocó conmigo, usted quería ese por allá, ¿no? Bueno, seguimos con estos artistas Calle y el Baby. ¿Qué les vamos a preguntar? Bueno, chicos, cuéntenme un poquito ustedes cómo se juntaron, cómo se conocieron. Listo, claro, este proyecto comenzó hace más de cinco años junto al Baby, que lo conocí por parte de familiares de él, que también son músicos. Y lo cogí, sacamos un proyecto adelante y ya vamos duro con este nuevo tema que se llama Me Pide Reggaetón. Sí, claro, gracias a Dios, ya se nos están dando las cosas bien y estamos rey. Listo, vamos a mandar un saludito para la gente de Bogotá. Aquí aparece Bogotá, ustedes mismos van a mandar el saludo. ¿Listo? Ah, espere que nos empiezan a llamar. Ah, que embarradita, hombre. Intentemos nuevamente, no llamen, por favor, no nos llamen. Hey, un saludo muy especial para la gente de Bogotá. Espero el apoyo de todos ustedes con este nuevo proyecto que se viene bien duro. ¿Cómo ustedes llamas? Solo Reggaetón. Mucho gusto, yo soy Calle. Hey, ese es el Baby, un saludo para mi gente de Bogotá. Ese proyecto que se viene. Vamos a darles el link para que se chequen en el video de YouTube y espero verlos bien activos. Ay, ay, ay. Se pone bueno, 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 bueno. Pero ahorita, ahorita seguimos con más saluditos. Vámonos a ir para el segundo round. Seguimos con la misma categoría. Mejor canción del año. Y yo me voy a ir con Fonseca, Juan Luis Guerra y la canción Si Tú Me Quieres. Yo me voy en esta esquina. Aquí está Camilo y Alejandro Sanzi. La canción se llama Nasa, Nasa, Nasa. Camilo, ¿usted le gusta Camilo? Yo escucho de todo. No, no, no. No le gusta. Diga que no. Tintintín, segundo round. Yo escucho de todo. Me gusta toda la música. Segundo round. Seguimos. Se ha terminado ya este segundo round. ¿Listo? Vamos a ver. Voy ganando. Tiritititit. Uno cerito. Pero esto todavía no termina. Bueno, los votos. ¿Van a votar en la esquina por? Si Tú Me Quieres. Listo. Y yo, Nasa. Ahí está Camilo y Alejandro Sanzi. Recordemos que la nominación fue. Mejor canción. Cinco WhatsApp. En pantalla aparece el número. Por favor, su nombre, la ciudad y por quien vota. ¿Listo? Nos fuimos. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, hola a todos. Soy Miguel Bernal desde Colombia, en la ciudad de Ibagueto, Lima. Y Mi Voto es por Si Tú Me Quieres de Fonseca y Juan Luis Guerra. Uno para Linda, cero para Roland. Yes, yes, yes. Pero esto no para. Aquí colocaron solo la letra O, O, nada más. Siguen. Por aquí dice, Mi Voto es para Camilo y Alejandro Sanz. Uno para Linda, uno para Roland. Listo. Seguimos. Dice aquí, saludos desde Venezuela. Voto por Si Tú Me Quieres. Dos para Linda, uno para Roland. Venezuela, voto por ti. Dice aquí, les hablo desde Plata Rica, Córdoba. Y mi voto es por Nasa. De Camilo y Alejandro Sanz. Por esto, dos a dos, dos a dos, Rolando. Unito para desempatar. Me voy a meter aquí en la mitad para que me ayude. A ver, usted baby, toque uno, rápido, toque uno. Eso. Le dame usted mismo. Dice, hola. Hola, buen día. Quisiera mandar un saludo a mi hija Emiliana. Y si me pueden hacer el favor de colocarme la canción Bailando Sola. Mi voto es para Peso Pluma, ya baila sola. Ah, pero este. Ya pasó, ya pasó. Ah, bueno. Mi voto es por Si Tú Me Quieres de Juan Luis Guerra. Tres para Linda, dos para Rolando. Así que yo soy la ganadora del segundo run. Estamos empataditos. Un round por allá, un round por acá. El medio a mí o en la suerte, ahora te la digo a ti. Así es, así es. Bueno, un numerito del 100 al 200. Ay, ay, ay. 114. 114. Entonces, 114 WhatsApp ya al número de ellos que aparece en pantalla. 114. Usted va a contestar la mitad y usted la mitad. ¿Qué les van a escribir? Mándales saludos, dígale hola muchachos, te estoy viendo. Éxitos. Mándales saludos, mándales aplausos, pídanle el video, pídanle la canción. Me pide el reggaetón. Entonces, 114 dejo, ¿no? Esperamos los mensajes de todos. Ya, ya. Qué melen ese celular. Linda. La mitad de 114, ¿cuánto le da? 70 y pico. 70, multiplica, resta, divide, eso le da. ¡Listo! Bueno, chicos, ahora sí se llegó el momento tan anhelado. Que nos cuenten de su canción Me Pide Reggaetón. Cuéntenos dónde hicieron la producción del video, dónde lo grabaron, cómo es la letra de esta canción, todo, todo sobre esa canción y nos van a cantar un pedacito. ¡Listo! Este proyecto comenzó hace más de cinco años que conozco al Baby. Claro, claro. El Baby también viene de una familia de artistas y nos juntamos para hacer real este proyecto. Lo sacamos adelante y venimos es duro, duro, porque venimos con puro reggaetón fuerte. Pero, ¿dónde hicieron el video? El video, sí, el video lo hicimos acá en el barrio Belén, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Lo hicimos real acá en este barrio, junto a un equipo de trabajo muy sólido, de amistades y gente que viene creyendo en nuestro proyecto y en lo que se viene. ¿Y la letra? ¿La letra es de quién? ¿O es letrica de los dos? ¿O cómo es el tema ahí? Ya la letra yo la estructuré, se la mostré a Miguel y gracias a Dios ya se están haciendo las cosas y pues excelente. Súper, súper. Vamos, son todos chicos. Cántenos un poquito de esa canción y ustedes mismos van a presentar su video. Claro. Me pide reggaetón. ¿Cómo dice? La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la apretó duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. Hey, esta es la canción para que se la escuchen por YouTube muy pronto. Y la vamos a ver aquí en vivo y en directo. No está en YouTube todavía, entonces estreno. Me pide reggaetón calle y el baby. Me pide reggaetón. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la apretó duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la apretó duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. Hey, la nena tiene un booty bien cabrón, la verdad no sé cómo le escupo en ese mahón, tres patas encima tengo la vara del faraón, y con el pistolón la movie siempre en on. Tiene un combito de amigas tan activa a las tres, no quieren enamorarse, eso no le conté. Soy una foto por insta de una le comenté, el número lo anoté, en su cara lo noté, que te gustaba el perreo, te gusta como canto y chanteo. Si se aparece tu ex de una te lo marranío, a los muchachos les escribo para irnos de paseo, a la pandilla les testeo pa' montar el preseo. Ella siempre fuma y se arrebata, si esta vez ya acaso la se delata, me robo un besito y se pone sata, no le hables de amor si eso se trata. La nena me pide reggaeton pa' soltarse, si la apretó duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. Vamos a prender un blon, R.O. cabrón, tu y yo solos en mi habitación, Obertus y mueve ese mavón, que chiba tenerte en acción, ese culote exótico, me hace poner un poco erótico, voy para estado crítico, voy a inyectarte y no soy médico. Ella siempre fuma y se arrebata, si esta vez ya acaso la se delata, le robo un besito y se pone sata, no le hables de amor si eso se trata. La nena me pide reggaeton pa' soltarse, si la agarro duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. La nena me pide reggaeton pa' soltarse, si la apretó duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. Tra, 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 K-L-L-E, junto al baby, el baby. Lo que la I, las 30 fases, enseñándoles cómo es que eso se hace, desde la 16, y me calle, dímelo yo a, dímelo a Aguirre, Mr. Lowley, Mr. Lowley. Te preguntas, ¿cómo hago para promocionar mi música? ¿Promocionar mi música en Spotify y todas las plataformas digitales? ¿Páginas para compartir mi música? ¿Dónde promocionar mis canciones? ¿Cómo promocionar un artista musical? ¿Ideas para promocionar una canción? Viva la Radio TV, es un programa de entretenimiento que se enfoca en la promoción de la música y artistas emergentes. Si deseas promocionar tu música, es posible que este programa pueda ayudarte a llegar a una audiencia más amplia. Contáctanos. Viva la Radio TV. Recuerden, los artistas que desean promocionar su música y están pensando y diciendo, ¿cómo hago para mover mi música? ¿Quiero sonar en la radio? Pues, les doy una solución. YouTube, así lo he determinado yo, yo, yo. Es la mejor emisora que existe en este momento ya YouTube. En YouTube usted puede mover la música, lo ven aquí, por allí. La gente cuando quiere escuchar y ver videos, entran en esa YouTube. Entonces, ¿quiere saber más? Ingrese a esta página, VivaLaRadioTV.com, ahí está el botón de WhatsApp, lo toca y empieza a hablar. Decirle, ¡hey! ¿Cómo es la cosa para los videos de YouTube? Los quiero mover. Fácil, VivaLaRadioTV.com, el botón de WhatsApp. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Rumba TV Oficial. A mí pueden seguirme en las redes sociales como Linda Fit Oficial. Y a nuestros dos artistas invitados, Calle, ¿cómo pueden seguirte en las redes sociales? En las redes sociales me pueden seguir como Miguel Calle, K-L-L-E y Calle Oficial. Y Baby, a ti, ¿cómo pueden seguirte en las redes sociales? Las redes sociales por Instagram me pueden conseguir como el Baby y un bajo 2003, igual por TikTok y por Facebook. Listo, vea, vamos a mandarle un saludito a esta chica aquí, dice, ¿cómo se llama? Yadi. Yadi, Yadi. Vamos a mandar un saludito a ella que está viendo el programa, ¿listo? Si usted quiere un saludito personalizado ahí en pantalla, está el número del WhatsApp y pídalo, él mismo le va a mandar todo, ¿listo? Yadi, un saludo muy especial de parte de Calle, el Baby. Baby. Venimos con este proyecto bien duro, espero tu apoyo con esta nueva canción, Me Pide Reggaetón. Exactamente. Usted en Diga Reina, aquí con el Calle, a modo duro con ese proyecto y muchas gracias por ese apoyo. Un saludito. Muchas gracias. Listo, vea, tome lo suyo. Bueno, entonces, preguntémosle otro detallito, ¿usted va a hacer el lanzamiento de esta canción aquí en Medellín, cuándo? Sí, señor, este 16 de noviembre en la discoteca Miranda, en la ciudad de Medellín, Colombia. Exactamente en el poblado, en la discoteca Miranda, el 16 de noviembre. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es eso? El 16 de noviembre. 16 de noviembre, ya saben, discoteca Miranda, súper invitados para que vayan y los acompañen a este súper lanzamiento, Me Pide Reggaetón, ya saben. Vea, aquí la chica que le mandó el saludito, vea, le mandaron corazones, gracias, apoyo total. Ya sabes, espero tu energía. ¿Listo? Vámonos entonces para el tercer round. ¿Cuánto vamos? Seguimos, recuerda, estamos nominados Grammy Latino 2023, que ya casicito se van a celebrar el 16 de noviembre en Sevilla, España. Y seguimos con la misma categoría, que es la mejor canción del año. Y yo me voy a ir aquí con Shakira y la canción Acróstica. Bueno, y este cuadrilátero está empatado. Un round para Shakira, un round para mí. En este vamos a ver quién se pone adelante. ¿Listo? ¿Quién quiere que gane? ¡Rápido! Yo. Volando. ¿Y usted, baby? ¡Ah! Bien, bien, bien. No, pero chévere, sí, chévere. Bueno, yo me voy entonces con Lazo. Aquí está Sebastián Yastra. Bien. Ojos marrones. Qué buena canción, espectáculo. Ese video es espectacular, ¿o yo? Suene la campana. Tercer round. Holistic es un club de estética y armonía integral donde puedes encontrar todo para verte y sentirte bien. Todo en un mismo lugar. Hacen masajes corporales, masajes faciales, también hay zona de bronceo. Y si ustedes vienen de otro país y quieren venir aquí a Medellín, a, mejor dicho, estar regio, ellos tienen un paquete exclusivo con el 30% de descuento para usted. Aquí está apareciendo su línea de WhatsApp, su Instagram, para que separe su sitio. Listo, aquí estamos en el cuadril de atero. Vamos a recibir los votos. Vea, ya callé, se quitó las gafas. Si ustedes vieran los ojos que tiene este muchacho, por Dios. ¿Quién, yo? Tiene unos ojos verdes. No sé si se los alcanzan a ver, pero divinos. Espera, yo miro. Estamos melos. Ah, usted también los tiene. Se estaba ocultando debajo de esas gafitas. Verde mío, se oscureció. Y allá, me regañaron, me regañaron. Bueno, nos vamos con los votos, ¿cierto? Vamos a votar entonces en la esquina. Acróstico, Shakira. En la esquina, acróstico. Y en esta esquina, ojos marrones. Y lo bueno es que, vea, él se fue conmigo y él con ella. ¿Listo? No importa, vamos a ganar. Cinco, WhatsApp, su nombre, la ciudad y por quién van a votar. Ojos marrones o acróstico. ¿Listo? Recibimos los votos. Aquí dice, a ver, colocan así. Qué manitos, qué chévere que están viendo el programa. Aquí, vea, dice, vea, y colocan foto y todo, vea. Mi voto es para tus ojos marrones de Sebastián Yatra. Y mandan la foto de Yatra. Uno para Rolando, cero para Linda. Listo, otro. Dice, mi voto es por ojos marrones de Sebastián Yatra. Lazo, soy Miguel Bernal, desde Colombia, en la ciudad de Ibagueto, Lima. Dos para Rolando, cero para Linda. Listo. Dice, lo siguiente, a ver, aquí dice, ojos marrones, ojos marrones de Yatra. Tres para Rolando, cerito para Linda. Vea, dice, estamos en Instagram como bogotanos. Saludos para qué eventos, Bogotá. Estamos a fuego con calle y el baby, vea. Tremendo saludo. Súper, súper, súper. Gracias, muchas gracias. Tres a cero. Listo, seguimos. Dice, por aquí, soy de Colombia y voto por acrósticos de Shakira. Tres para Rolando, unito para Linda. Ah, todavía falta otro. Bueno, aquí colocan, dice, voto por ojos marrones y colocan a cero malito. Cuatro para Rolando, uno para Linda. Así que Rolando es el ganador de este tercer round. Vamos por allá. Vamos campeones. Dos. Tranquila. No, pero mentira, esto es un juego, esto es un juego. Tranquila, Shakira. Ay, perdón, Linda. Por allá van dos round, por aquí, unito apenas. Chicos, bueno, cuéntenos qué proyectos viene para ustedes de aquí en adelante después del lanzamiento de esta canción. Claro que sí, después de este proyecto viene otra canción muy buena también, otro reggaetómero perreo muy, muy bueno. Se los recomiendo que estén pendientes. Solamente perreo fiestero. Con Fulto al Baby. Solamente perreo fiestero para que activen y espero que les guste y se lo disfruten. ¿Y cómo se va a llamar la canción? Todavía no le hemos puesto el nombre como tal, pero es muy dura, muy dura, una canción durísima. Por aquí van a ser bienvenidos. Que estén pendientes, sí. Cuando quieran el lanzamiento de esta canción, por aquí en Rumba TV, siempre bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Recordemos el número del WhatsApp de estos artistas, ahí está en pantalla, escríbanlo, escríbanlo. Acá lo pueden ver, ya saben, espero que todos estén pendientes y nos escriban que vamos a estar atentos para respondiéndoles de todo. Para que nos apoyen bien duro y nosotros con ustedes fuerte. Cuarto round. Cuarto round, recuerden, mejor canción del año. Hay bastante, ¿no? Yo me voy a ir con Pablo Alborán, María B. Serraí, la canción se llama Amigos. No quiero decir qué va a pasar en este round, pero creo, creo, creo que puedo ganar. Shakira Ibizarra, sesión número 53. ¿Cómo se llama una campana, baby? Tin, tin, tin. Cuarto round. Ya saben, les quiero hacer esta súper recomendación. La agencia profesional Creator Staff, ellos son especialistas en cuidado capilar, en cambio de look, en color. Así que ya saben, si usted quiere estar listo para esta temporada que se viene así con su color espectacular, Creator Staff son especialistas. Aparte de eso, ahorita tienen un nuevo servicio para los hombres en asesoría personalizada, en barba, en corte. Así que aquí está apareciendo su línea de WhatsApp, su Instagram para que separe su cita. Muy bien, nos vamos a recibir los votos, los votos de este último round. ¿Qué puede pasar aquí? Linda me empata o termino de ganar. Así de sencillo. Qué nervios, qué nervios. En esa esquina se fue con qué canción, video. La canción Amigos. Recordemos que son Grammy Latino y... Mejor canción del año. Grammy Latino 2023. Que se van a celebrar el 16 de noviembre en Sevilla, España. Y yo me fui con Shakira y Bizarra, la canción Sección 53. Así de fácil. Sección 53 o Amigos. Listo. Cinco WhatsApp ya, su nombre, la ciudad y por quién vota. Nos fuimos. Aquí dice lo siguiente, Bea. Feliz cumpleaños para él. Cumpleaños feliz él. Aquí está tu tonta, Bea. ¡Pum! Listo. Mis amigos, mis amigos y mis amigos. Vota por mis amigos. Uno para Linda, cero para Rolando. Aquí dice mi voto es para Shakira, Bizarra y Bea. Montan la foto de Shakira otra vez. Uno a uno. Uno para Rolando, uno para Linda. Mi voto es para Sesión 53 de Bizarra y Shakira. Soy Miguel Berrardes de Colombia, la ciudad de Ibagué, Tolima. Este está pero bien activo, chévere. Dos para Rolando, uno para Linda. Dice hola, bendiciones para todos Shakira y Karol G. Karol G, ahí no está Karol G. Ah, entonces sería muy viejo, Bea. Aquí dice Shakira y Karol G. Entonces no lo valemos. Bueno, no vale, no vale, no vale. Seguimos otra vez. Next, next. Aquí dice, Bea, mi nombre es Johan, soy de Colombia y voto por Shakira y Bizarra. Ese sí. Tres para Rolando, uno para Linda. El último dice por aquí, dice estoy viendo la canción de Shakira, hola, hola y nada más coloca eso. No vale, no, no. Este, este, este. A ver, dice, mi voto es para amigos. Coloca aquí. Ah, no, ya, ya lo está repitiendo. Seguro. O se lo valemos, valgámoselo. Tres para Rolando. No, no, que no, no, que no. Dice, wey, que no, que no, que no, que no. Next, next. Dice, hola, saludos para Crater Molina, nada más. A ver, otro votico rápidamente por aquí, a ver, qué dice, mi voto es para Shakira y Bizarra, la sesión 53. ¿Listo? Tres para Rolando. Ah, no, perdón. Cuatro para Rolando, uno para Linda. Así que Rolando es el ganador de este cuarto round. Y el ganador también del cuadrilátero. Hoy sí me enojeó, hoy sí me enojeó. Hoy duro. Gracias, gracias, baby. No te sientas. Listo, estamos matando nuestro programa, pero vamos a mandar un saludito, ¿cierto? Videito, que están pidiendo muchos videos. A ver, por aquí hay una chica, voy a ver si lo cojo, vamos a ver si es este. Ay, no. Es que hace rato está aquí, llega como 50 mil mensajes. Voy a intentar, ah, no, no, no sé cuál será. Bueno, esta, a ver, ¿qué dice aquí? Sí, Boto Tarán, somos de Bogotá. No, este no. Shakira. Ah, mandémosle a este. Hagámoslo bien, uno que tenga el nombre y todo. Listo, es que hay tantos mensajes que llegan aquí. A ver, de parte de... Ay, lo borraron, vean. Lo acabaron de borrar. Este. Saludos desde Honduras, vean, para la gente de Honduras, Centroamérica. Bien, bien. ¿Listo? Nos fuimos. Hey, un saludo muy especial de parte de Calle y el Baby. Para Honduras. Espero muy pronto llegar por esos lados también, para que compartan y conozcan nuestro nuevo proyecto musical. ¿Cómo llama la canción? Me piden reggaetón. Para que se la disfruten. Saludos muy especial de Honduras. Eso. Listo. Recuerden el número del WhatsApp. Si quieren recibir mensajes personalizados, le van a mandar el video, le van a mandar... Plata no mandan, pero sí besitos, abrazos, regalos virtuales, lo que quieran, ¿cierto? Claro, estamos respondiendo todos los mensajes. Así que... Pendientes, pendientes de todos los mensajes que nos envíen, que estamos activos con todos ustedes. Bueno, nos vamos. Chicos, bueno, nos vamos, que pesar se acabó el programa, pero por aquí, bienvenidos en sus nuevos proyectos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted. Y los vamos a dejar viendo la canción de ellos. Me pide reggaetón, pero primero, este chico nos va a contar un poquito que él canta un rapidito así, todo rico. Entonces, el baby nos va a cantar. A ver, baby. Ey, ahora vienen si me preguntas por qué estoy tan frío. Chica, disculpame, es que tengo el corazón bien vacío por tanto que yo he vivido y tan mal que me he sentido, que ahora al amor yo no le encuentro el sentido. Yes. Eso. Jason, si sale, dirige Rumba TV, Henry Cardona, en la producción, Juan es coordinador de piso en esa esquina. Linda, nos fuimos. Yo soy Rolando, gracias a Calle y al baby. Gracias a Rumba TV por la oportunidad. Y cántenos un pedacito de Me Pide Reggaetón y nos vamos con el video. Ella siempre fuma y se arrebata, si esta bella cae sola se delata, le robo un besito y se pone sata, no le hables de amor si eso se trata. Chao, 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 Me Pide Reggaetón. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la aprieto duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la aprieto duro sé que ella no va a quejarse, me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. La nena tiene un booty bien cabrón, la verdad no sé cómo le escupo en ese mahón. Tres patas encima tengo la vara del faraón y con el pistolón, la movie siempre en on. Tiene un combito de amigas tan activa a las tres, no quieren enamorarse, eso no le conté. Soy una foto por insta de una le comenté, el número lo anoté, en su cara lo noté. Que te gustaba el perreo, te gusta como canto y chanteo. Si se aparece tu ex de una te lo marranío, a los muchachos les escribo para irnos de paseo. A la pandilla les testeo pa' montar el preseo. Ella siempre fuma y se arrebata, si esta bella acaso la se delata. Le robo un besito y se pone sata, no le hablen de amor si eso se trata. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la aprieto duro sé que ella no va a quejarse. Me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la aprieto duro sé que ella no va a quejarse. Me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. Vamos a prender un blon, R.O. cabrón, tú y yo solos en mi habitación. Obertus y mueve ese mavón, que ching va tenerte en acción. Ese culote exótico, me hace poner un poco erótico. Voy para estado crítico, voy a inyectarte y no soy médico. Ella siempre fuma y se arrebata, si esta bella acaso la se delata. Le robo un besito y se pone sata, no le hablen de amor si eso se trata. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la agarro duro sé que ella no va a quejarse. Me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. La nena me pide reggaetón pa' soltarse, si la agarro duro sé que ella no va a quejarse. Me pide otro traguito pa' manipularse, quiere pasarla bien pero no quiere pasarse. Tra, 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 K-L-L-E, junto al baby. El baby, lo que la I, las 30 fases, enseñándoles cómo es que eso se hace. Desde la 16, dime calle, dímelo yo a, dímelo Aguirre, Mr. Lowley, Mr. Lowley. Gracias.